¡Adiós! 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 Que baila, que baila, las cuyas con bolsito, goza, que goza y bailan sabrosito. Baila que baila las tuyas jugosito, goza que goza y baila sabrosito La chumba El pueblo anís, mi mojila, goce Ese soy yo, baby Kiménez Y mi carnalito, Mariano Night Son dinero, son dinero, son dinero Son dinero, son dinero Son dinero Hasta el monte de California Pepe Castillo y Naomi Baila que baila La cumbia es jugosito Goza, que goza y baila sabrosito Baila que baila la cumbia es jugosito Goza, que goza y baila sabrosito 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 Poblamis, mi mojilangote Gozala, gozala, gozala Efecto Vallenato Style Poblamis, mi mojila, goza y baila sabrosito Poblamis, mi mojila, goza y baila sabrosito